Chuchita Arrurula, chuchita Arrurula, chuchita Arrurulla Arrurula, chuchita Arrurulla Duermate, duermate, haga mimite ahora mi mito, mi mito, le fa caminar mucho a usted hombre, pescando en el campo la nena, ahora mi mito, ahora mi mito la mamá, mi mito, mi mito, a rurru niña, a rurru la chuchita, a rurru ya, ahora mi mito, le fa caminar mucho mamá mocha, a mi mito, mi mito.